La nueva serie coreana de Netflix es una maravilla y nadie está hablando de ella, la chica enmascarada. Aquí seguimos a una mujer con la autoestima muy baja ya que durante toda su vida la gente le dijo que es fea, por eso mismo en el día tiene un trabajo común y corriente, pero en la noche es una streamer famosa que canta y baila usando una máscara. Lamentablemente ella comienza a tener una obsesión con su jefe ya que quiere una relación amorosa, pero eso será el punto disparador que cambiará su vida completamente para mal. Y en serio chicos, no están listos para semejante locura porque además de que tiene un montón de giros, si compararías el episodio 1 con el final te preguntarías qué diablos pudo pasar aquí para llegar a esto. Y lo que más me encantó es que cada capítulo es un avance en la historia, pero cada uno está contado desde la perspectiva de un nuevo personaje. Primera vez que veo algo así y queda demasiado bien. Apenas son 7 episodios, es una historia autoconclusiva y se las recomiendo demasiado.